Es interesante este tema, por eso hay que ayudar a la Raki, ternurita, ya le voy a mandar mi 25 pesos, ahorita no traigo nada, pero cuando menos sí se atreve a decir no tengo o ya no me alcanza para mantener el programa, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo, porque además es poco lo que está solicitando, 25 pesos, no, yo se los voy a mandar los 25, nada más posterior, vea, se los voy a pedir a Beatriz, que me los preste. Presidente, bajo el riesgo de que me vuelva a cepillar, quiero preguntarle quién quedó en el lugar de Hugo López.